Bienvenidas Supermamás Hoy tendremos una rica receta para los pequeñines Recuerda que hoy es jueves para los niños Hoy tenemos una receta de galletas con Nestun Cereal Infantil de Arroz Para eso necesitamos los siguientes ingredientes Nestun Cereal Infantil de Arroz 1 taza 3 cucharadas de agua 1 taza de harina de quinoa 3 cucharadas de aceite vegetal Y un guineo majado Antes de empezar a mezclar tus ingredientes Precalienta tu horno a 350 grados o 300 grados Depende de lo fuerte que sea tu horno Ya nosotros precalentamos el horno y estamos listos para empezar la receta Vamos a mezclar primero los ingredientes suaves El guineo, luego vamos a agregar el aceite vegetal, el agua Y vamos a mezclar Ahora poco a poco vamos a ir agregando los ingredientes secos Agrego el cereal infantil, un stum de arroz Y voy mezclando todo super bien Ahora voy a agregar mi harina de quinoa Tengo todos mis ingredientes mezclados y ya tengo mi masa de galletas Lo que tengo que hacer ahora es colocarla en la nevera aproximadamente unos 30 minutos Para poder estirarla y poder cortarla Aquí así está mi masa Y la voy a colocar entonces en la nevera En el congelador prefiero Para que sea más rápido Unos 30 minutos en la nevera O unos 10 minutos en el congelador Para poder entonces estirarla y cortarla Ya tenemos fría nuestra masa Yo la metí en el congelador unos 10 minutos Pero usted la puede dejar en la nevera aproximadamente unos 30 minutos Ok Ahora lo que necesitamos son Nuestra bandeja puede ser con papel cera o con papel parchment Un rodillo Yo tengo este pequeñito Tengo un molde de estrella Y tengo papel parchment o papel cera Para poder hacer estirar nuestras galletas Entonces ahora voy a estirar un poquito Con el rodillo Si quieres ponerle otro papel encima Para que no se te pegue el rodillo Ok Ahora entonces solo tienes que cortarlo Puede ser cualquier cortador Podría ser redondo también Pero bueno Para hacerlo más divertido para los niños Yo coloqué este de estrella Y entonces como el papel no se pega nada Entonces yo agarro y la coloco aquí Ahí tengo mi primera estrella Y así me voy a ir con toda la masa Ok De nuestra receta nos salieron 12 galletas 12 galletas estrellitas Y ahora esto lo vamos a colocar en la nevera unos minutos Porque quiero que se pongan duritas Antes de meterlas al horno Porque si las metes directo Se pueden desplazar y se pueden pegar Así que las vamos a meter un poquito en la nevera O en el congelador unos minutos Y entonces están listas para meter al horno Y vamos a ver entonces Como quedan nuestras galletas Y nuestras galletas están listas Con formita de estrella Y pues están perfectas Así que pues espero que esta receta La hagas en tu casa Y la compartas con tu bebé Ya sabes utilizamos el Stump cereal infantil de Arros Muchas gracias por estar siempre pendiente De todos nuestros videos Y recuerda inscribirte a la página De Supermamás www.supermamaspalama.com Recuerda mis redes sociales Jenny Yeroa Chef Y Flavors Paloma Nos vemos en la próxima receta